Hola amigos, hacía ya tiempo que no nos veíamos por estos lares y entre medias han pasado cosas buenas y cosas no tan buenas. Dentro de las buenas espero tener noticias para vosotros en unas semanas de algo que creo que os va a gustar. Sin embargo, de lo que venimos a hablar hoy es de un cuchillo que me ha mandado uno de los seguidores del canal. Un muela de unos 40 años más o menos que necesita una restauración. Necesita que le pongamos a punto este filo y que le hagamos una punta nueva. He intentado acercar la cámara todo lo posible para que lo veáis con claridad. Como veis tiene la hoja un poco rayada, en esto no nos vamos a meter, ya está hablado con el dueño, esa parte la vamos a dejar tal cual, pero lo que sí vamos a hacer es devolverle la punta que le falta como vemos aquí y volver a hacerle unos biseles de filo nuevos. Ahora mismo este cuchillo no corta nada y nuestro objetivo es dejarlo afeitando como una navaja barbera. Vamos a comenzar haciendo un test del papel para que veáis que efectivamente este cuchillo no corta nada en absoluto. El apex está muy redondeado y vamos a tener que quitar bastante metal para volver a dejarlo bien trabajado, para hacer que las dos caras del filo toquen entre sí y poder sacarle un buen corte de nuevo a esta hoja. Yo voy a empezar utilizando la placa, la Duo Sharp de DMT, Cores por un lado y Fine por el otro. En vuestro caso podéis utilizar la placa o la piedra más vasta que tengáis. La idea es quitar la mayor cantidad de metal lo más rápido posible. Y pall�amos ahora mismo. Yo ll flecución de metal Pikefly enART4. Pues aquí les canales active, tienen que tener que intercortar o menos del pecho en la limón, Kping, Cores por un arma más pequeñada, no hay está en windows para ver más pufullo. miremos en la placa, pero hay ce día, 4 centros de telé, pero decamos que hay este ce que es un espacio histórico. Digamos el pandemic con el tron JB外ar y sour Angular para encargarse de Sabemos estas cosasнд갑, gland backs de placer, crédito, recordemos la memang puedes hacer Red barbota que técnica hasnots de unhala. ¡Gamos acá con recordamos, y Y ya está. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Y 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 ya está.